Yo que no vengo de prestado, yo que soy el corazón perdido y desbocado Yo que tengo el cielo, yo que soy tu encruciada Yo que tengo historia dentro de mi piel guardada Y yo soy el que me encelo Y si te falta de consuelo Y el que si te engañan con más rabia me reveló Soy verdad, soy tu honor Soy el que entierra tu miedo Yo soy tu ciudad, soy tu esquina Yo soy tu recuerdo, yo soy tu momento Yo soy tus palabras, yo soy tu silencio Así que mírate bien porque yo soy de ti Tu reflejo Yo soy de tus entrañas, la ribera Yo soy puente Romano y Magdalena Yo soy Santa Marina, soy tu patio cuando llega primavera Yo soy cada escalón de tu muralla Yo soy la luz de Medina Sahara Yo soy flor de Jami, que da tu arcasa Soy de Córdoba Nacional Yo soy Guadalquivir, Sierra Morena Yo soy la judería y calle Juana Yo soy la calahorra, si me quita Plaza de la Corredera Y seré el Cordobero Y seré el Cordobero Y hasta que me muera 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 Y hasta que te muera